Su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerte un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a los de todos los colores, y muy especialmente a nuestros líderes militantes de nuestro partido revolucionario moderno, con tanta solidaridad que nos han dado esta semana. Yo quiero decirte, pueblo dominicano, que Aeromundo va a cumplir el 8 de junio 56 años a tu servicio, sin temor al poder de antes ni de ahora, sino como una institución democrática a tu servicio. Y hoy te lo recordamos para decirte que nosotros nunca vamos a abandonar decirte la verdad, asumir posiciones públicas para defender por lo que luchamos y creemos. Es decir, nosotros trabajamos y luchamos para que viniera el cambio político con nuestro presidente, con este gobierno, con nuestro presidente honrado, Luis Abinader, con este que es nuestro gobierno y con este que es nuestro partido revolucionario moderno. Pues nosotros, ante el pueblo dominicano, le decimos toda la semana que este es nuestro gobierno, que este es nuestro presidente y que este es nuestro partido. Con toda la honradez se lo decimos. Hoy te damos las gracias por habernos dado tanto respaldo, porque tú sabes, los permeístas de todos los tamaños saben que aquí cuentan conmigo para defenderlos siempre, porque nosotros volvemos a seguir siendo coherentes de que tienen que venir a trabajar en nuestro gobierno, que tienen la obligación los funcionarios de nombrarlo, como también deben mantenerse una porción de aquellos opositores que todavía hoy más de un 30% están en el gobierno, decimos nosotros. En democracia y en libertad, defender ante ti pueblo dominicano con todo tipo de transparencia, es lo que hace fortalecer los criterios políticos sin pasión para contestarle a equivocados que andan por un mal camino, no importa que sean de nuestro gobierno pueblo dominicano o opositores. Gracias familia dominicana de todos los colores. Gracias mis compañeros y compañeras de nuestro partido revolucionario moderno que siempre podrán contar conmigo. Muchas gracias por tu solidaridad. Amigos televidentes, que tú sabes que te queremos muchísimo, pueblo dominicano. Bueno, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, uno de los jóvenes líderes también de nuestro partido revolucionario moderno, presidente del PRM en el Distrito Nacional, responsable de ser el director general de la Corporación del Acueducto de Santo Domingo. Fellito Zubelvig será nuestro primer personaje de la semana. AEROMUNDO Ya que voy yo para donde maré a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, las multas también y las remesas, los resuelves todos en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Paraona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.